Muy buenas a todos, bienvenidos al TVonauta, este programa que puede escucharse en iVoox o también en YouTube con imágenes. El canal de YouTube puede verse en vídeo en el que se pueden ver imágenes de los cómics de los que hablo. Soy Paco Domínguez y hoy vamos a hablar de un cómic argentino, vamos a hablar de Nipur de la Gas. Nipur de la Gas es una obra maestra del medio. Fue creada por Robin Wood como guionista y Lucho Olivera como dibujante y publicada entre 1967 y 1998, 31 años, ni más ni menos. Nipur de la Gas se llamaba Nipur porque sus padres procedían de la ciudad sumeria Nipur, de Nipur, y por eso le pusieron ese nombre. Y de la Gas, porque él era de la ciudad de la Gas, de la que tuvo que exiliarse en los primeros capítulos, tuvo que abandonar la ciudad. Y a todo el mundo que se encontraba le decía soy Nipur de la Gas. A los guiones de esta serie casi siempre ha estado Robin Wood, pero algún otro también lo ha hecho Lucho Olivera e incluso Ricardo Ferrari. El dibujo casi siempre ha sido de Lucho Olivera, pero también le han ayudado Sergio Mulco, Jorge Zafino, Carlos Leopardi, Enrique Villalgrán y Ricardo Villalgrán. Casi nada. O sea, esta serie ha tenido siempre un elenco de artistas impresionante. Pero como digo, destacan los dos creadores, Robin Wood y Lucho Olivera. Robin Wood es un guionista paraguayo que ha sido reconocido mundialmente por series como Nipur de la Gas, Sabarese, Dago, Denis Martin, etc. Tuvo una producción terrible, tanto es así que en la editorial argentina Columba le obligaron a ponerse diversos seudónimos porque no pareciera que toda la revista estaba hecha por la misma persona, que era prácticamente la realidad. Así que escribió con seudónimos como Mateo Fusari, Roberto Neal, Noel MacLeod, Roberto Monti, Joe Trigger, Carlos Ruiz, Rumen Amezaga e incluso Cristina Rullinger, con nombre de mujer. Tanto es así que cuentan que un periodista italiano acudió a hacer un reportaje sobre autores argentinos. Cuando fue a Editorial Columba le dijo, bueno, pues dentro de toda la gente con la que quiero hablar, quiero hablar con tres guionistas de aquí de Editorial Columba, que yo creo que son los tres mejores, que son este, este y este. El editor lo miró y le dijo, tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que solo va a tener que hacer una entrevista, porque los tres son el mismo, Robin Wood. La mala es que no sabemos dónde está, porque Robin Wood siempre que podía, pues viajaba muchísimo. Es muy curioso, es muy curioso cómo empieza Robin Wood a hacer guiones para cómic. Como tiene mucho que ver con Nipur de la Gas, voy a contar esta anécdota que me parece maravillosa. Robin Wood quería ser dibujante, así que acudió a la escuela en la que enseñaba Brechia y allí conoció a Lucho Olivera. No tenía talento para ser dibujante y enseguida pues desistió. Pero bueno, Lucho Olivera ya estaba dibujando cómics entonces y le dijo, es que solo me dan basura, no me gustan nada estos guiones, puedes hacerte un guión. Entonces Robin Wood le escribió tres historietas. Como a los dos les gustaba muchísimo la historia y sobre todo la historia sumeria y tal, pues crearon este personaje de Nipur de la Gas. Y Robin Wood escribió tres historietas. Se olvidó y al cabo de un par de meses iba por ahí paseando por la calle y de repente vio en un kiosco la revista y en la portada Nipur de la Gas por Robin Wood y Lucho Olivera. Claro, él se quedó un poco alucinado. Fue paseando hasta la sede de la editorial Columba y entró y le dijo a la secretaria, soy Robin Wood y me han publicado unas historietas. La secretaria lo mandó a hablar con uno de los editores. Cuando éste le dijo que era Robin Wood, el editor le pidió que le enseñara una identificación, porque la verdad es que el mismo Robin Wood lo cuenta muy gracioso. Pues tenía una pinta que parecía que iba a pedir más que otra cosa. Era pobre de solemnidad, estaba muy delgado, pasaba mucho hambre y tenía un aspecto bastante lastimero. Le enseñó el DNI y el editor, madre mía, es Robin Wood efectivamente. Pues te vamos a comprar estas tres historietas. Robin Wood cobraba entonces, trabajaba en una fábrica y cobraba 100 pesos al mes por su trabajo. El editor le dijo, te vamos a pagar 200 pesos por las tres historietas, no, no, 200 pesos por cada una. Así que Robin Wood dice que le cambió la vida y además te vamos a comprar todo lo que produzcas a partir de ahora. Robin Wood cogió el cheque, bajó al banco de enfrente, nunca había tenido un cheque de la mano, ni menos lo había cobrado. Fue a ventanilla, le dieron un fajo de billetes y desde entonces va a producir cómics. Me parece una anécdota bastante curiosa. Ricardo Olivera, el otro autor de Nipur de la Gas, es un autor argentino, se llama Ricardo Luis Olivera, aunque es más conocido como Lucho Olivera. Dibujó con Robin Wood, este Nipur de la Gas, pero también dibujó Dennis Martin, también para la revista de Artagnan, de editorial Columba. Nipur de la Gas se convirtió en una de las historietas más populares de la historieta argentina. Es un mito en el género. Está basada parte en personajes históricos y en mitos famosos de la antigua. Tenemos a Laberinto del Minotauro, a Teseo, etc. Son 446 episodios en total, a lo largo, como he dicho antes, de 31 años. Estructurados en diversas sagas. Por ejemplo, de 1967 a 1970 son los primeros pasos del errante. Del 71 al 72 la saga de los hititas. O, por ejemplo, del 73 al 74 la saga de la búsqueda de Teseo. O en el 78 la saga del ojo de Nipur, etc. La saga de Ransés, el incorruptible, etc. Las primeras históricas fueron publicadas originalmente en blanco y negro. Por eso aquí en España se han publicado ocho tomos de la biblioteca Robin Hood, que ha sido cancelada en el octavo, esta serie. Y las demás también han sido canceladas. Las otras, Dago y las demás han sido canceladas. Una pena, yo creo que por desconocimiento un poco del público, no conoce este autor porque realmente es una obra maestra. Entonces, esos ocho tomos publicados por SC Ediciones, como hemos dicho, son en blanco y negro. Es una maravilla de serie. Es una serie para los amantes del cómic en general. Iba a decir para los amantes de los cómics de espada y del cómic histórico también. Pero es que, como tiene todo, realmente están formados por historias de ocho páginas. Entonces, cada tomo de los publicados aquí tiene varias historias de ocho páginas. En 446 capítulos la gente puede decir que Robin Hood seguramente te llega a aburrir, llega a repetir temas. Pues realmente no es así. Tú te vas leyendo todos los capítulos y no deja de sorprenderte en ningún momento. Como curiosidad, decir que Nipur de la Gas aparece en otras series. Aparece en Gigamesh, el inmortal, que estaba también dibujada por Lucho Olivera y hacía el guión. Entonces lo saca en cuatro números. Aparece también en la serie El Cazador, en la famosa historieta El Cazador también argentina. Hacen un crossover que era Hércules, Nipur y El Cazador contra las Gorgonas. Hay ahí un crossover estilo Marvel, total estilo Marvel ODC, en el que se juntan Nipur con El Cazador y, bueno, corren aventuras. Luego también lo sacaría Robin Hood en una serie que se llama Mi novia y yo, que era humorística. También saca Nipur o en Pepe Sánchez. Pepe Sánchez, en el segundo episodio de la historieta Pepe Sánchez, hace un cameo Nipur que hace como de villano. Se ha unido a la sociedad mundial del delito porque se cansó de ser bueno, ¿vale? En definitiva, Nipur de la Gas, los ocho tomos que ha publicado el Cazador son fáciles de encontrar. Los tenéis en cualquier librería, en Amazon, los podéis pedir directamente a el Cazador. Es una maravilla de serie, no os va a defraudar y vais a descubrir a un guionista que es Robin Hood, que es uno de los mejores guionistas de la historia a nivel de los Charlier, de los Oesterheld, Dotomo, Frank Miller, Alan Moore, etc. Uno de los mejores. De hecho, le dieron como curiosidad el premio al mejor guionista del mundo en una convención allí. Y bueno, yo creo que esto es todo por hoy. No me voy a extender más. Muchas gracias por haber escuchado el programa y hasta el siguiente. Gracias a todos y un saludo.